Hola que tal caranales, bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión les voy a hacer No es un unboxing, pero es un review De una gorra o cap No se como la conozcan, de New Era Interesante es donde la encontré Así que vamos con el intro y comenzamos Bueno ya para andar sin tantas vueltas Es esta que tenemos por aquí De los Celtics de Boston Es el primer New Era que tengo O bueno, New Era que me compre Y la verdad es que desde cuando quería yo agarrar Una de estas, no me había animado Porque, ok, vamos a esperar a que pase el de los tamales Ok, ya pasó Bueno, no sé si se alcanzó a escuchar No me había animado porque la verdad se me hacían Un poco caras, les voy a ser sincero Me dolía el codo a comprarlas Pero últimamente he visto Muchísimos Colorways Que me han gustado bastante y sobre todo Porque la calidad que tiene ya Revisándolas a fondo, la calidad que tiene Es impresionante Ya lo había visto en catálogos anteriores de Price Shoes Así es, Price Shoes vende también New Era Y sobre todo que me llamó la atención Porque les vi en un precio un poco más bajo Pero bueno, por aquí les voy a dejar En donde la encontré Miren, normalmente esta que tenemos por aquí Ronda más o menos en el mercado Si en el mercado libre En tiendas de reventa De retail, por ejemplo Los 850 pesos Más o menos, digo ronda porque puede variar un poco Pero aquí, yo la encontré Por aquí les voy a dejar las imágenes Yo la encontré en 647 657 pesos más o menos O 677 pesos, no recuerdo Pero por aquí les voy a estar poniéndola Yo andaba buscando 5950 Pero pues en esta ocasión No traía mucho Entonces dije, no, pues si me llevo Me puedo llevar la otra Pero me encantó el colorway de esta O sea, este tono lo andaba yo buscando Lo primero que vamos a encontrar Es el logo en grande De los Celtics de Boston Por la parte de adelante Y vamos a encontrar Blanco, negro y verde Que es la combinación que me gustó Y es lo que andaba buscando Sobre todo Es 950 les decía O sea que es plana Es snack bag O sea que es ajustable Por la parte de atrás Por la parte lateral La banderita de New Era Algo que también me encantó Es que la parte baja de la visera Tiene Kiss Y por dentro Pues vamos a encontrar Las etiquetas Por aquí Les voy a ser sinceros Esta es mi primer New Era Entonces a lo mejor No sé mucho mucho Al fondo De que va cada cosa Pero pues si Así es como se empieza Aquí trae la etiqueta No les decía Estoy un poco indeciso Les voy a ser sinceros Mientras voy retirando Esta etiqueta Aquí vemos que Trae el de la tienda La etiqueta de la tienda Esta se va Otra que estoy indeciso Es no sé si quitarles La etiqueta que tenemos por aquí Que es el holograma De la NBA Estoy muy indeciso No sé Ahí comentenme Que les parece Y ustedes se las quitan No se rique Una que sí o sí Se va a ir Es esta que está por aquí Esto ya no se usa así Ahora otra Algo indeciso Es que no sé Si curvearla o no Yo siento que Las ajustables Cuando las curveas No se ven igual Que las cerradas Las 5950 Vamos a ver Que tal se ve Miren No se ve mal Fíjense que Me gusta como se ve Y sobre todo Ahí va lo interesante Ya ven que les decía Del colorway Ah bueno Pues el colorway Lo andaba yo buscando Cuando lo vi Dije Esta es la ideal Porque ya había visto otras Es para estos Que están aquí Ahí les va a estar apareciendo Entonces Combinan muy bien Sobre todo Es lo que andaba yo buscando En cuanto a calidad Se siente impresionante Precio 679 pesos Más o menos De hecho Se me hace un muy buen precio Hay más Y le hacen la vuelta Ahí en esa tienda No es que me estén patrocinando Pero pues si andan buscando Y a buen precio Ahí es una buena opción Les digo Es la primera que me compro Espero no sea la última Porque la verdad Si me gustó la calidad Ya ando buscando más Y comentenme Así miren Se puede usar así Pero así siento que me parezco Pagodines Del chavo del 8 Pero pues también La puedo curvear Curveada también Me agrada como se ve O la podemos usar así Estilo rapero También Pero bueno Para eso es este video Comentenme que opinan Otra cosa que no les comenté Es que pues Estas están ahí Así No te dan bolsa No te dan caja No te dan nada Entonces así la tomas Con eso de que ya en México Ya no dan bolsas En muchas tiendas Entonces así te la traes Hay que tener cuidado De que no se vaya a apoyar Una de las desventajas Que yo veo Es que las tienen ahí colgadas Así como les mostré Pues cualquiera Como en cualquier tienda Cualquiera la toma No el detalle Es que Algunas les alcancé A ver un poco de polvo Y eso pues Para el que sabe Pues siento que es un punto negativo Esa es una Y la otra es que A pesar de que dice ahí Que no se las puedes probar Pues cual más puede llegar A probarla A agarrarla Con las manos sucias Incluso Porque de hecho Vi una que Que me iba a traer Que era igual de los Celtic Era toda negra El escudo Solamente el escudo En verde Pero traía una mancha No pude grabar En ese momento Quería mostrárselos Pero cuando regresé A verla otra vez Ya no estaba Yo creo que se la llevaron Tenía una mancha Por aquí Como que alguien La agarró con las manos Con crema O algo así Porque tenía aquí blanco Entonces eso me desanimó Eso es un punto negativo Pero pues Al final de cuentas Es una buena opción Sobre todo Si quieres empezar A coleccionar New Air Entonces miren No me aguanté Y le estoy metiendo Un poquito de vapor Para suavizar La visera De lado a lado Y ahora Les voy a mostrar Les puse un poquito De bandas Bueno Al final Si me decidí Por doblarla Todavía le falta Un poquito más Le di tantito Nada más Para poder hacer el video Caranales Muchas gracias Por ver este video Yo soy Frodo Nos vemos en un próximo video No olvides darle Like Suscribirse Y comentar Que opinan De las gorras Como la usas Cual es tu color Wey favorito O tu silueta favorita Nos vemos en un próximo video Bye